Pero mi primera charla fue una charla de como de 15, no, ni 15, ponle 10 minuticos. Porque siempre me ha gustado eso como de hablar en público, a pesar de que siempre, siempre me pongo súper nerviosa, pero mal. Como que me gusta esa adrenalina, ¿cierto? Pero me gusta como estar parada frente a un escenario y transmitirle a la gente algo. Conocimiento, una experiencia, inspirarlos, como transmitirle algo a las personas. Y me gustaba mucho desde el colegio, tenía un profesor, se llama Javier, y nos ponía mucho a exponer. Y a mí me gustaba, a pesar de que, como les digo, para mí era, no, como si no fueran a entrevistar al presidente, yo no sé. O sea, que eso del pánico escénico, ¿para quién? Todavía, Lini, todavía está. Solo que he aprendido como a llevarlo, como que ahí, como que he aprendido como algunas técnicas. Porque, obviamente, pues en el colegio, imagínate, exponer frente a, no sé, 20 chicas y el profesor, ¿cierto? Es una cosa. Pero, pues ya pararte en un escenario, hablarle a personas que, pues, no conoces, con las chicas de tu colegio, ya mente, compartes cinco días a la semana. Pero pararte frente a personas que, pues, realmente no conoces y lograr transmitirles algo, pues, es otra cosa, ¿cierto? Entonces, yo dije, listo, yo quiero empezar a, 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 a dar charlas. Y yo veía a Juan Herrera y Juan Herrera lo hacía súper bien. Y yo, ¿cómo lo hace? Pues, se ve cero nervioso, maneja súper bien, tiene empatía, tiene la energía. Y yo, yo quiero eso. Yo quiero también, como, como transmitirles a la gente. Entonces, dije, ¿qué fue madre? Hagamos una charla. ¿Qué puedo perder? ¿Qué se me olvide? Pues, no importa, ¿cierto? Se me olvida. Y, ay, perdón. Entonces, propuse una charla en la Angular Medellín, contando mi experiencia de cómo aprende inglés. Era una charla, supuestamente, de 15 minutos, pero por los nervios, pues, hablé tan rápido que eso se fue como en 5 minutos. Ponle más o menos. Y conté, pues, la charla. Recuerdo que en mitad fueron como casi 100 personas. Y yo, pasar de 20 chicas en un saloncito a 100 personas, me voy a morir. Pero quería hacerlo. Como que, eso siempre ha sido como una de mis estrategias. Como, si no lo haces, no sabes lo que va a pasar. ¿Cierto? Como, si no lo intentas, no sabes si te va a gustar, no sabes si te va a ir bien, no sabes si tienes lo suficiente. Entonces, entonces...